Aleluya, así va el momento de escuchar la Palabra de Dios, así dijo el tiempo con nuestro hermano Marvin Sardiva, quien es el encargado de escuchar la Palabra de Dios. Gloria a Dios, bendito sea Cristo la gloria, porque nos da este privilegio para glorificar y bendecir su santo nombre, gloria a Dios. Gloria a Dios, sentí que el tiempo pasó volando, gloria a Dios, y tuvimos una hora adorando al Rey de Reyes. Señor de señores, gloria a Dios, bendito sea Cristo, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, las amistades también que están en esta noche, es un privilegio que el Señor le ha concedido una vez más para que puedan, alabado sea Dios, oír su Palabra y puedan proceder al arrepentimiento, ya que la Escritura dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que cada aquel que oye la Palabra, pueda proceder al arrepentimiento, gloria sea Cristo, póngase de pie, vamos a adaptar rápidamente a la Palabra de Dios, gloria a Dios. La Biblia dice, en Corintios capítulo 2, váyase a Mateos capítulo 25, este es un pasaje que quiero recitar, según de Corintios capítulo 3 hermano, es un pasaje 17, dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, así que, es fácil identificar, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, aquellos que tienen el Espíritu Santo, es fácil identificarlo, y es fácil darlos a conocer, porque el que tiene el Espíritu Santo, no, él puede estar quieto, ahí en silencio hermano, hay algo que nos mueve, hay una alabanza que está fluyendo, hay unos ríos que tienen que estar corriendo, hay una fuente que está saltando, hay un juego que está quemando en nuestro interior, aquel que tiene el Espíritu Santo, por más que no quiera darlo a conocer, pero se da a conocer, porque ese glorioso Espíritu Santo, en su interior, corre como río, de agua viva, bendito sea Dios, y se siente libre, para adorar, al Rey de Reyes, y Señor de Señores, Evangelio, de Mateos capítulo 25, lo tenemos, la palabra de Dios, la vamos a leer, tal como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo, y del precioso Espíritu Santo, versículo 1 en delante, entonces el reino de los cielos, es el asemejante, a diez vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron, a recibir al Esposo, cinco de ellas, eran prudentes, y cinco, insensatas, las insensatas, tomaron sus lámparas, no tomaron consigo, aceite, malaprudentes, tomaron aceite, en sus vasigas, juntamente, con sus lámparas, y tardándose, el Esposo, cabecearon, y todas se durmieron, y a la medianoche, subió un clamor, aquí viene el Esposo, salí a recibirle, entonces, todas aquellas vírgenes, se levantaron, y arreglaron sus lámparas, y las insensatas, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, se apagan, malaprudentes, respondieron, diciendo, para que no se, para que no nos falte, a nosotras, y a vosotras, y más bien, a los que venden, y compran, para vosotras, mismas, pero mientras ellas iban, a comprar, vino el Esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él, a las bodas, y se cerró la puerta, después vinieron, también las otras vírgenes, diciendo, señor, señor, ábrenos, más él respondió, y dijo, de cierto os digo, que no os conozco, verá pues, porque no sabéis, el día, ni la hora, que el hijo del hombre, habrá, de venir, vengamos en palabra de oración, ante malísimo padre, que estás en los cielos, gracias por este privilegio, que lo ha concedido, poder alabarte, y glorificarte, a través de la alabanza, pero en este momento, señor, tu palabra, estará siendo impartida, tu palabra, es la única esperanza, para este pueblo, para todo aquel, que oye, señor, te pedimos, en el nombre poderoso, Jesús, que abra los corazones, al entendimiento, y que tu palabra, fluya, y corra, y sea glorificada, para la obra, cual tú la envías, en esta hora, palabra, sea recibida, señores, haga el efecto, y haga esa obra, señores, en nuestra vida, en nuestros corazones, señores, permíteme, esta hora, padre, predicar tu palabra, con la unción, y el poder, y la autoridad, de tu Espíritu Santo, y la gracia suya, mi Dios amado, atamos toda obra, poderosa, de las tinieblas, en el nombre poderoso, de Jesús, por el poder, de la palabra, y declaramos, señor, bendición, de tu Espíritu Santo, sobre este pueblo, congregado, salvación, para el perdido, y restauración, para el caído, sanidad, para el enfermo, liberación, para el cautivo, y el oprimido, en el nombre poderoso, Jesús, pedimos, creyendo, que lo hemos recibido, para gloria, suya, siéntase, alabado sea el Señor, bendito sea el Cristo, la gloria, siéntase libre, para alabarle, y darle esa alabanza, al rey de reyes, y señor de señores, precioso Jesús, bendito es su nombre, gloria a Dios, alabado sea el Señor, quiero hablar, ahora, a darle un enfoque, y quiero darme este enfoque, la llenura, del Espíritu Santo, que relación, puede tener este pasaje, con lo que, les acabo, de decir, gloria a Jesús, en este capítulo, veinticinco, de Mateo, el Señor, habla esta palabra, y comienza, a referirse, al pueblo de Israel, pero, también, puede tomarse, como una advertencia, y como una reverencia, al pueblo, o a la iglesia, de hoy, es por eso, que quiero hacer, este enfoque, y tomar, esta palabra, del mismo Jesús, quien habló, y de que una manera, hablaba siempre, del Espíritu Santo, el que podía oír, y captar, la palabra de Dios, la voz de Dios, que salía, de su boca, se daba a entender, de lo que estaba hablando, en esta ocasión, quiero, darme a entender, porque referirme, a la iglesia, de hoy, el Señor, nos puede estar, percibiendo hoy, de poder pelar, y poder hacer, un examen, de cómo está, nuestra vida, espiritual, si, leímos, cuidadosamente, y captaremos, de estas, diez vírgenes, las dividen, de un grupo, presentando, cinco prudentes, y cinco insensatas, dos grupos, diferentes, esto, en común, también, de lo que habló, Jesucristo, que vería, sobre su pueblo, estaría hablando, de la cizaña, y del trigo, en este panorama, quiero que lo miremos, que unos serán tomados, y otros serán, dejados, quiero que miremos, a luz de estas palabras, que unas estaban preparadas, y otras no estaban preparadas, si, hablé, en la vez pasada, de que, que no tenía el pactismo, del Espíritu Santo, no era hijo de Dios, hoy quiero ir más allá, hoy quiero dar un enfoque, más allá, de lo que es, la vida espiritual, de la iglesia, como así hermano, quiero que lea, cuidadosamente, esta parábola conmigo, vamos a darle, rapidez, pero que usted capte, los puntos, en los cuales, los muestra, de la advertencia, y porque las prudentes, estaban listas, y porque las exaltas, no estaban, fíjese bien, versículo 5, perdón, versículo 2, 5 de ellas, eran prudentes, y 5, insensatas, ojo, las exaltas, tomaron la lámpara, y no tomaron consigo, primera, tenían, la lámpara, que representa la lámpara, la palabra, de Dios, Salmo 119, versículos, 105, lámpara en mis pies, tu palabra, ilumbrera, amigo mío, ojo, la palabra, representa, lámpara, que tenía, esta pire, tenía la lámpara, ahora, estaba encendida, o no, eso es lo que vamos a ver, tenían la palabra, luego voy a explicar eso, versículo 4, malapudente, tomaron, aceite, en su vasilla, juntamente, con su lámpara, miren que cuidadoso, descubrimos bien, este versículo, tomaron, sus lámparas, pero tomaron su vasilla, llenas, de aceite, ahora, las lámparas, que tenían, las exatas, estaban encendidas, si o no, miren, versículo 5, y tratando el esposo, cabecearon, y todas se durmieron, y a la media noche, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salía a recibirle, entonces, todas aquellas pílgenes, se levantaron, y arreglaron sus lámparas, ojo, miren lo que dice, el versículo 8, y les esgata, y quiero a los prudentes, daros de vuestro aceite, porque nuestra lámpara, se apaga, o sea, estaba encendida, lo voy a traer, a la vida espiritual, tenían el bautismo, del Espíritu Santo, estamos hablando del aceite, quiero que mantiene encendida, a la lámpara, ojo, pero estaban, a punto de apagarse, tenían el bautismo, del Espíritu Santo, trayéndola a esta época, por eso eran insensatas, se les cuidaron, en su vida espiritual, aunque el Cristo, la gloria, les haya llenado, con el Espíritu Santo, y juego, tal como él lo prometió, pero hubo un descuido, hubo una insensatez, que lo llevó, al descuido espiritual, al descaimiento espiritual, voy a hacer un enfoque, es por eso que Dios, bautiza a la gente, con el Espíritu Santo, y juego, porque él cumple, su palabra, pero usted va a ver, que los primeros días, hay un oso, hay un refrigerio, una paz, una libertad, que adora y glorifica al Señor, pero que pasó, que a transcurrir el tiempo, aquello se va apagando, y aparentemente, fue emoción, no, el Cristo, la gloria, la hermosa bendición, de su Espíritu Santo, pero hubo una escuidez, espiritual, y esto trajo el fracaso, de que su lámpara, poco a poco, la llama, que se ve encendido, se fue apagando, porque yo le voy a decir algo, cuando los bautizan, con el Espíritu Santo, hay una llama de fuego, que se alciende a nosotros, a Juan el bautista, le dijeron, que era una tosia, pero que Jesucristo, era la luz, todo cristiano, que tiene el bautismo, con el Espíritu Santo, es la luz, del mundo, es un candelero, para que alumbre, en la tiniebla, en la oscuridad, donde se mueve, en su trabajo, en su casa, en los lugares públicos, en su carro, es un candelero, para que esté alumbrando, lo han encendido, para que se da torcha, y pueda dar luz, en la tiniebla, pero que pasa, si ese, antorcha, o esa lámpara, se va apagando, por eso le digo, quiero ir más allá, que tenían, el bautismo, del Espíritu Santo, pero, sus lámparas, se estaban apagando, ahora, si me entienden, de lo que yo quiero hablar, de la llenura, del Espíritu Santo, ahora, que no basta, solo recibir el bautismo, del Espíritu Santo, y yo voy a cruzar, mi brazo, sino, que hay algo más, es sorprendente, entender, que el Espíritu Santo, es, sin medida, y que hay una plenitud, inalcanzable, para poder conocer, las brillantes maravillas, del glorioso Espíritu Santo, del glorioso Espíritu Santo, los años, que estuvo, en una iglesia, evangélica, pentecostal, sino, en que, en esos años, que el privilegio, que usted tuvo, estar, congregándose, en una iglesia, pentecostal, evangélica, su crecimiento espiritual, fue cada día, la llenura, del Espíritu Santo, abundó, en usted, la plenitud, del Espíritu Santo, estuvo, en su vida, pero, que contradicción, podemos ver, con las prudentes, y las insensatas, que la tierra, había sido, bautizada, traiéndola, en este tiempo, quiero que me entiendan, pero, unas, le cuidaron, y otras, permanecieron, buscando, y velando, esa presencia, gloriosa, del Espíritu Santo, aleluya, aleluya, va a ser triste, para aquellos, que un día, recibieron, el bautismo, del Espíritu Santo, y lo descuidaron, aleluya, se darán cuenta, de que eso, no simplemente, era de, de momentario, sino, de mantenerse, constantemente, en la comunión, con el Espíritu Santo, de Dios, aleluya, 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 si enfatizamos esto, a la iglesia de hoy, nos vamos a dar cuenta, que no todos, están listos para irse, que no todos, hay, viaje para el cielo, pero la noche, que este ahora, que usted se quede, en su corazón, como se, es la actitud, como se está moviendo, como prudente, o como insensato, o insensata, aleluya, como tiene su vida espiritual, tiene un horto espiritual, como mantiene su vida, su comunión, cuál es su relación, con el Dios del cielo, con el Espíritu Santo, o acaso, usted se le ha dado cuenta, que pensar, que suele venir, me congrego en el culto, y me voy, y eso es todo, esta es una vida, día con día, con el Cristo, de la gloria, esta es una comunión, que tenemos que tener, con el Espíritu Santo, donde quiera, que nos conducamos, donde quiera, que nos encontremos, es una comunión, constante, en nuestra vida, quiero explicar, breve esto, la Biblia dice, que Moisés, entraba al tabernáculo, de Dios, y miraba a Dios, cara a cara, etcétera, quiero que entiendas esto, voy a hacer referencia, a esto, para aquellos, que recibieran motivo, del Espíritu Santo, hoy en día, este cuerpo, en los tiempos, que estamos, en el Nuevo Testamento, ya no usó, un tabernáculo, que había, de que instruirse, sino que nuestro cuerpo, se vuelve, tabernáculo, en ese tabernáculo, entraba Moisés, y el Señor, y hablaban, cuando viene, el Espíritu Santo, este cuerpo, es el tabernáculo, ojame bien, ojo a lo que le dicen, donde usted, habita, y donde viene a habitar, el Espíritu del Señor, ha escuchado usted, que decir, que el Señor es Trinidad, pero que también nosotros, somos Trinidad, y muchos predicadores, explican eso, que nosotros somos, cuerpo, espíritu, y alma, o sea, que lo que tiene vida, es el espíritu, que lo que hace, tener este cuerpo, con vida, y reflexión, es el espíritu, que está en usted, no el Espíritu Santo, sino el Espíritu humano, ojo, porque quiero explicar, porque cuando una persona, muere, sale del cuerpo, y el cuerpo está ahí, tiene la mano, tiene la oreja, y tiene sus pies, pero no puede, mover sin andar, entonces, el espíritu, el que está dentro de él, el espíritu humano, es, el que habita, en este, tabernáculo, cuerpo, templo, como le llamó el apóstol Pablo, pero, viene el Dios del cielo, lo limpia, lo santifica, cuando venimos al arrepentimiento, lo lava con su sangre, oiga querido amigo, el privilegio que da Cristo, que cuando procedemos al arrepentimiento, lo limpia con su sangre, lo lava, y este cuerpo, que nació en pecado, él lo transforma, en un cuerpo santo, para venir a habitar, él, entonces, si es un tabernáculo, si es un templo, donde habito yo, y allí habita el espíritu de Dios, entonces, que comunión tiene que haber, si Moisés hablaba en el tabernáculo, con Dios, ¿de qué dimensión, y qué comunión, puede llegar a un creyente, con el Espíritu Santo de Dios, morando en él, viviendo en él, estando en su vida, ahora, ¿cómo puede ser alguien, insensato, o prudente, después que recibió esta bendición, y tuvo un descuido, un deterioro espiritual, que mientras, recibió esta bendición, hubo un descuido, que le llevó a apagarse, que cuando tenía el fuego, del Espíritu Santo, vino a ser simplemente, un candelero sin fuego, sin una torcha, fíjense bien, si hoy en día, que Jesús se está invirtiendo, y está diciéndole, a sus discípulos, esta parábola también, y les está diciendo en el verso, velá y orá, porque no sabéis, ni la hora del día, que el hijo del hombre, has de venir, haciendo referencia, que esto también, podría estar en su pueblo, en su iglesia, en su último día, postrero, tristemente hermanos, cuando hablamos, del bactismo, del Espíritu Santo, y hablamos de la llenura, esto va, un paso más, porque una persona, puedo, vuelvo a recalcarlo, puede haber recibido, el bactismo, del Espíritu Santo, pero si una, el cuido espiritual, no mantuvo, esa vida espiritual, simplemente, esta persona, gozó, de unos días, del glorioso, Espíritu Santo, quiero, quiero que veremos, unos ejemplos, y quiero que, preste atención, a este punto, que es, estar lleno, del Espíritu Santo, preguntémoslos esto, porque a veces, a veces, decimos, caminando, la llenura del Espíritu Santo, viviendo, la llenura del Espíritu Santo, pero que es, estar lleno, del Espíritu Santo, miren, lo que dice, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, habló, a los efecios, y cada uno, conoce este versículo, versículo, capítulo 5, versículo 18, no os embragueis, con vino, en lo cual, hay desilusión, desilusión, no, disilusión, 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 no, disilusión, vos querés, disilusión, sí, entonces, con día, hermano, entonces, alabé Cristo, que es importante, estamos aquí, hermanos, para alabar y glorificar, al Cristo la gloria, entonces, miren, Pablo le está diciendo, no sembrar y con vino, antes, más bien, se lleno, del Espíritu Santo, que es, estar lleno, del Espíritu Santo, Pablo lo compara, lo compara, como con una embriaguez, es llegar a alcanzar, la plenitud, del glorioso Espíritu Santo, de Dios, cuando alguien está lleno, del Espíritu Santo, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay libertad, se puede sentir libre, para adorar, y glorificar, el Santo Nombre, de Cristo, la gloria, hay algo, que impulsa, porque la palabra, Dios dice, que lo, que Cristo dijo, que los verdaderos, adoradores, adorarían el Espíritu, y en verdad, o sea, esto glorioso, que habló, Jesús Cristo, aquellos, que tienen el bautismo, del Espíritu Santo, porque Pablo, hace referencia, ahí mismo, y mire, habla entre vosotros, con salvo, con himno, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, en vuestros corazones, eso es a lo que me refiero, alguien que está lleno, del Espíritu Santo, su forma, su actú, hasta de alabar al Señor, hasta en eso se conoce, gloria a Jesús, gloria a Dios, hay un avivamiento, en su vida, aleluya, hay una llenura, que lo hace alabar, y glorificar, al Dios del cielo, gloria a Dios, el Espíritu Santo, que está en él, glorifica al Padre, que está en el trono, el Espíritu Santo, que está en él, glorifica a Jesús, haciendo marivilla, a través de él, aleluya, pero, ¿qué más, es para una persona, que está lleno del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo, va a comenzar, a reflejar, en nuestra vida, y a manifestar, lo de Jesús, en nosotros, cuando alguien, está lleno, del Espíritu Santo, su crecimiento, espiritual, va a dar un paso, más allá, su vida, su vida de oración, va a crecer, su vida de búsqueda, y uno, va a aumentar, va a despertar, una hambre, y una sed, espiritual, igual, no sé, si aquellos, que revivir, también, me están entendiendo, o me doy a entender, cuando esto sucede, uno, busca, y se desespera, con esa hambre, con la sed, por descubriñar, las escrituras, porque de ellas, lo va a dar testimonio, de Cristo, la gloria, lo va a despertar, esa hambre, por descubriñar, la palabra, de Dios, es fácil, identificar, quien está lleno, del Espíritu Santo, y quien no, por su conducta, por su manera, de vivir, por su manera, de conducirse, cada vez, que viene el templo, a adorar, al Cristo, la gloria, no es necesario, ponerle, hacerle, la glografía, para ver, que hay usted, adentro, es lo que usted, refleja, es lo que usted, da a conocer, es que da a conocer, que el Espíritu Santo, de Dios, está en usted, son sus hechos, y conductas, son los frutos, que usted manifiesta, vuestras frutos, de arrepentimiento, de convertimiento, de hambre, y sed de Dios, de heredar, cada día más, de Dios, de llenarse, de que su vasiga, no solamente, alabado sea Dios, esté a media, sino, que pueda estar llena, o más, rebosando, de la secta, del Espíritu Santo, de Dios, tristemente, hermanos, no todos, se van, cuando suena la trompeta, todos los pastores, desean, y anhelan, aquellos que aman, el rebaño, aquellos que aman, a su congregación, quisieran, que todos se fueran, pero lastimosamente, no va a ser así, tremendo, se va para aquellos, que un día, estuvieron en esta iglesia, y que se les habló, del preparamiento espiritual, un día, escucharon, que debían, llenarse, el glorioso Espíritu Santo, para entrar, al reino de los cielos, masisentratos, fueron, que revocaron, y hicieron duro, a la palabra, y a la voz de Dios, va a ser el lamento, y el chorro, va a ser el sufrir, cuando aquellos hijos, que encargaban, que traían al templo, que traían, a la casa de Dios, no los podrán encargar, no los podrán llevar, se desesperarán sus almas, caerán en una candustria, y no encontrarán, una explicación, para sí mismas, Aleluya, se darán cuenta, que puso vasigas, no había aceite, que se había apagado, su lámpara estaba apagada, y es que aquí hermano, no es lo que usted está alumbrando, es aquí, que nuestra antorcha, que estemos alumbrando, que el fuego del Espíritu Santo, esté quemando nosotros, pero que nuestra vasiga, pueda estar rebosando, para traer bendición, a otros, cuando la vasiga de alguien, está rebosando el aceite, esa fluye, y cae sobre otros, cuando la gloria de Dios, está en la vida de una mujer, en la vida de un hombre, esa gloria, alabado sea Dios, y parte bendición, a otros, es usted implicado, pero también la gloria de Dios, y manifestada, sobre el pueblo, restante, hermanos, donde podemos hablar, donde podemos hablar, de que muchos, por su trancamiento, por su conformismo espiritual, nunca se levantaron, del sueño que caía en un espiritual, ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba el Señor, hablando, de cada mensaje, que le paraba a algún hermano, a predicar en estos lugares, ahí estaba enseñando al Señor, a través del mensaje, disminuidos, que escuchaban, pero nunca quisieron, alabado sea Dios, levantarse, de ese sueño espiritual, siempre fueron, arroquitos espirituales, acaso hermanos, los han llamado, para cruzar los pasos, y para solo estar atancados, saben por qué, la iglesia, primitiva, en su epa, trastornó, a los que oían, a este mundo, porque tenían esto, el poder, y la unción, de glorioso Espíritu Santo, del Dios del cielo, y ellos marcaron la diferencia, no marcaron la diferencia, por los bienes que tenían, por la riqueza que había, sino que marcaron la evidencia, por el poder del Espíritu Santo, que había en ellos, porque sus copas, estaban rebosando, del aceite del Espíritu Santo, la Biblia los habla, que los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo, por eso les digo yo, que a muchos del Señor, los hablan en unos pasajes, en el hecho, que dice, recibieron el don del Espíritu Santo, pero después a veces, en otros, cuando esto sucedía, esta bendición del Espíritu Santo, los dice, que fueron llenos del Espíritu Santo, los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo, no solo simplemente, recibieron el motivo, sino que recibieron la llenura, el poder del Espíritu Santo, es por eso, que instantáneamente, cuando a Pedro, se le dio el privilegio, abrió su boca, alabándose a Dios, y el poder que había en él, fluía en la palabra, para confundir los corazones, y traer el arrepentimiento, Aleluya, 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 ¿os se da cuenta, por qué la diferencia hoy, por qué la diferencia, que el pueblo de Dios, le ha quitado la parte de importancia, al Espíritu Santo, Aleluya, ya no se ama esto, ya no se ama el arrepentimiento, del Espíritu Santo, sobre la iglesia, ya no se ama, que la gloria de Dios, se manifieste, lo hemos conformado, lo hemos volvido, rectuida religiosa, nos venimos a quitar unos cuantos coritos, a oír la palabra, pero salimos peor, porque si Dios nos habla, y Dios nos trae palabras de advertencia, a la modificación, de su oración, de concelación, nos queremos oír, Aleluya, nos queremos oír, y si oímos, no la queremos recibir, y si la sirí, y si caúl, la recibimos, poco la practica, Aleluya, hermanos, Jesús en este tiempo, quiere bautizar a su iglesia, aquellos que nunca han sido bautizados, aquellas nuevas generaciones, que se levanten, con una visión antigua, una revelación llena, del Espíritu Santo, una humildad, que sepa caminar, en el poder del Espíritu Santo, unos ancianos y ancianas, que aúden su vejez, para llegar al fruto, para gloria y orla de Cristo, una niñez, alabándose a Dios, naciendo del Espíritu Santo, para ser el instrumento, del Dios del Cielo, en estos últimos tiempos, Aleluya, pero tristemente, la iglesia se ha acomodado, Aleluya, yo quisiera, y vuelvo a recargarlo, y muchas veces lo he hecho, que esto se pudiera transmitir, pero esto es personal, Aleluya, por eso que usted va a ver que, otros van creciendo espiritualmente, y otros van menguando, porque esto no se trata, por eso las prudentes, le dijeron, no, nosotros no podemos, de darle nuestro aceite, sino que va y compre, para ustedes, y para nosotras, o sea, no se puede compartir, no es algo que se transmite, es algo que viene del cielo, para aquellos que están buscándole, para aquellos que lo están alejando, para aquellos que lo están deseando, para aquellos que están dispuestos, a recibirlos, que eso es para aquellos, que se ha despertado la hambre, y le están diciendo, si Dios me baptiza, yo me muero, si Dios le da a nuestro Espíritu Santo, yo no, hay más soquén, la ama, dentro de una desesperación, cuando eso no, mira que eso sea de la vida, y yo le digo, sí, Señor, tú lo prometiste, tú lo prometiste, tú no puedes fallarme, y ahí está constante, perseverando en esa oración, pidiéndole a Dios del cielo, hasta que Dios del cielo lo cumpla, como Él lo prometió, Muchos le han dicho al Señor, baptízame, y ahí se quedan, ¿saben qué? Y yo iba a decirle al Señor, si no me baptiza, yo me muero, y que Dios me ensalaba en mi cuarto, si no me das el poder, si no tú me lo prometiste, y ahí entré, hasta que me hundía, y oraba, y sudaba, y pedía esa bendición, pero a veces no es cuando nosotros queramos, mantén niña eso, mantén niña eso, yo que en cada oración, dame, viva, y me, mantízame con tu Espíritu Santo, y me recuerdo, que un ayuno, en algún hogar, que hicimos, ahí cayó el poder del Espíritu Santo, y comencé a glorificar, al Dios del cielo, como nunca antes, aleluya, Jesús, aleluya, al poder, pude glorificarle, y decir su nombre, y experimenté, que glorioso, era la presencia de Dios, cuando alguien experimenta un toque del Espíritu Santo, Jesús no quiere que crezca, y que nunca, que nunca pase, eso quiere que aumente, cuando uno siente, los ríos de agua, el río del Espíritu Santo, esos ríos de agua viva, del cual habló Jesús, esa fuente, que salta, ese juego, que quema nuestro interior, que nuestro cuerpo, parece que se derrite, que nuestro templo, que este templo, se estremece, mire, yo le voy a decir algo, si hoy, por lo tanto, no se estremece, la estructura del templo, como lo hacía en la iglesia primitiva, pero que el templo de usted, se pueda estremecer, con el Espíritu Santo, en su vida, que esa vida, suya, sea, un manantial, de ríos, sea, el fuego del Espíritu, sobre su vida, pero cuántos de ustedes, no han perseverado, en esa oración, para que Dios le baptice, yo le voy a decir algo, yo los reto, en esta noche, que busque a Dios, como nunca lo he hecho, métase en oración, como nunca, aunque su rodilla, sienta que se empedace, pero permanezca, ahí de rodilla, ese sacrificio, que Dios recibe, es la obediencia, ahí, obedeciendo, su palabra, aunque la sea la batalla, en su mente, con la duda, pero usted siga fiel, creyéndole, que lo prometido, no le fallará, pero voy a ir, un paso más allá, pero aquellos, que recibieron, el motivo del Espíritu Santo, y pensaron, que sólo era, que pedirlo, y buscarlo, cuántos, de los que están aquí, buscaron a Dios, de todo corazón, para que Él, le baptizara, pero cuando ya lo baptizó, se descuidaron, no hermano, si el Espíritu Santo, hoy en la vida, de una persona, de una mujer, de un hombre, es para que haya, un crecimiento espiritual, es para que hambre, esa hambre, esa sed, pueda despertar más, es para que sea, un instrumento, poderoso, en la mano de Dios, amén, aleluya, santos, amén, aleluya, los apóstoles fueron, cielos del Espíritu Santo, he hecho capítulo 2, 4, amén, aleluya, porque quiero hablar de esto, ellos fueron, aportesados con el Espíritu Santo, he hecho capítulo 2, es famoso, porque lo hemos oído, perdón, lo hemos oído, muchas veces, pero quiero que se vaya, he hecho capítulo 4, sucedió algo, en los apóstoles, que ha sucedido, en muchos ahora, lo tenemos, he hecho 4, aquí fue, en el capítulo 3, lo menciona, cuando Pedro, iba a la hora de oración, con Juan, y se encontraron, con aquel cojo, que estaba, en la puerta, llamada la hermosa, y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que te digo, te doy, en el nombre de Jesús, levántate, pero por esto, Pedro, fue llevado, ante los sacerdotes, ante las autoridades, y mire lo que pasó, versículo 23, no tenemos hermanos, 4, 23, y puestos de libertad, vinieron a los suyos, y contaron todos los principales, de los sacerdotes, y los ancianos, le habían dicho, y ellos habiendo oído, y alzaron, unaime la voz, a Dios, no al pastor, sino que, ¿a quién fue? a Dios, era su vida, era la amenaza, que habían ellos, mire, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios, que existe el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo dijiste, porque se amontina la gente, y a los pueblos piensan cosas vanas, y se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron juntos, en uno contra el Señor, contra su Cristo, porque verdaderamente, se unieron, en esta ciudad, contra tu santo Hijo Jesús, aquí hujiste, Herodis, Poncio Pilato, con los gentiles, y el pueblo de Israel, para hacer cuantas, para hacer cuantas, tus manos, y tu consejo, habían antes determinado, que sucedería, y ahora mire, presta atención a esto, y ahora Señor, mira sus amenazas, que me ha pasado, los ven amenazados, ellos en el capítulo 2, nos menciona, que vencidos, sierros del Espíritu Santo, pero por una amenaza, mire lo que sucedió, y ahora Señor, mira su amenaza, conceda a tu siervo, que con todo de nuevo, hablen tu palabra, Pedro, habla con gran de nuevo, la palabra de Dios, pero mire lo siguiente, mientras, extiende tu mano, para que hagan, señales, prodigio, mediante el nombre, de tu santo, hijo Jesús, cuando hubieron orado, presta atención, el lugar, que estaban con llegado, templó, y todos fueron, llenos del Espíritu Santo, y hablaron, con el nuevo, la palabra, de Dios, a veces, les voy a comparar, esto y voy a ver, las dificultades, que vive el cristiano, los puede traer, a un desterador, historial, espiritual, los puede traer, a una menguada, menguada espiritualmente, pero mire lo que sucedió, en estos hombres, ellos vencidos, llenos del Espíritu Santo, pero como parece, que después de la amenaza, como que estaban titubeando, entonces Dios del cielo, golpeó en la madre, con su glorioso, Espíritu Santo, Aleluya, que sucedió después, a estos hombres, no lo detenían ya, a estos hombres, después que les pegaban, los azotaban, salían gozosos, graciosos, si usted decidió, lo último del Espíritu Santo, y se ha apagado su lámpara, y ya no siente, ese gozo, esa paz, esa hambre, esa sed, esa búsqueda, esos pensamientos, que vencido, transamado, ese corazón limpio, que adelaba, donde Dios, que adelaba, alabado sea Dios, una intimidad, acercarse más a Dios, un crecimiento espiritual, pero que de pronto, se ha apagado, hoy es tiempo, que haga esto, y vuelva, al Dios del cielo, a que encienda, esa llama, y que le comience a decir, lléname de tu Espíritu Santo, solo dígale, lléname, lléname, que mi copa, esté rebosando, por causa de las amenazas, vosotros lo comenzaron, como a titubear, pero, que amenaza, lo van a hacer a nosotros, hermanos, si me salimos, ¿sabes? Aleluya, Aleluya, usted, porque el hermano, lo que yo viendo mal, ya va, ya va echando fuego, pero no fuego del Espíritu Santo, ya porque la explicación, es todo un poquito dura, usted va echando, humo, porque ya no es fuego, sino que humo, Aleluya, hermanos, lastimosamente, yo a veces me duele, cuando tengo que predicar esto, porque lastimosamente, muchos oyeron esta palabra, y muchos la van a recortar, después que la iglesia se vaya, Aleluya, muchos van a dar cuenta, porque no atendí la palabra de Dios, Aleluya, porque no busqué esa plenitud, porque no busqué esa llenura, por perezoso, por no desacudirse eso, y meterse en el juego, del Espíritu Santo, hasta que la vibra se creme, a que toda mordida del enemigo, pueda ser, alabada, curada, y pueda, tener el juego del Espíritu Santo, Aleluya, tolerada para aquellos, pero también muchos, que tuvieron mucho tiempo, de ser cristianos, y no, se afirmaron del Señor, pero aparte de, los apóstoles ser llenos, saben que cuando, arranca el Nuevo Testamento, los abra, de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que fue llena, y aún la criatura, que iba a su vientre, comenzó a, a moverse, dice que Elizabeth, fue llena, del Espíritu Santo, y comenzó a glorificar, a Dios, esa es toda la bendición, cuando una mujer, está embarazada, y pide el bautismo, del Espíritu Santo, lo recibe ella, y lo recibe, el que está adentro, Aleluya, Aleluya, esa es una de las maneras, que es más importante, aprovechar hermano, para que, esa criatura, ya salga bautizada, para que esa criatura, venga adestada, ya por el Espíritu Santo, y guiada, es por eso, que Juan, creció con esto, y fue llevado al desierto, es por eso, que Jesús crecía, en sabiduría, y gracia, porque él también, fue supuesto, por el Espíritu Santo, los niños, mire hermanos, los niños, que salen de un vientre, que ha sido bautizado, por el Espíritu Santo, mire la mujer, hermanos, marca la diferencia, hoy por eso, que tenemos chibuines hermanos, que ni saben, los padres, ni saben ellos, de lo que estoy hablando yo, en esta noche, pero también dice, más adelante, en el capítulo 1, de Lucas, versículo 67, 67, que Zacarías, también fue lleno, del Espíritu Santo, a este lo han dejado, mudo, por incrédulo, por no creer, las palabras del ángel, pero cuando nació Juan, le preguntaron, que nombre le iban a poner, y le estaban poniendo Zacarías, sin consultar, entonces, dice la Biblia, que de pronto, se le abrió su boca, y fue lleno del Espíritu Santo, y comenzó a profetizar, mire lo que sucede, cuando hay llenura, del Espíritu Santo, si activan a ver, lo oponen, del Espíritu Santo, los frutos, los frutos comienzan a dar luz, a manifestarse, eso viene a ser una gloriosa, experiencia, en aquella mujer, en aquel hombre, en aquel joven, o en aquel niño, aleluya, 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 pero, también nos habla, que Jesús, después de ser bautizado, salió, y fue, de la ciudad de Jordán, y vino, y fue lleno del Espíritu Santo, ahora, mire que pasó, dice que fue lleno, fue lleno, Jesús lleno del Espíritu Santo, fue llevado, al desierto, por el Espíritu, eso es lo, ojo, eso es lo que quiero hablar, cuando viene el Espíritu Santo, sobre una vida, lo va a llevar al desierto, lo va a llevar, lo va a llevar, lo va a llevar a buscar, la intimidad más, con Dios, eso es lo que quiero recargar, los espiertos, nada más para ir más, todo crece, el crecimiento, de su vida, de oración crece, yo le voy a decir algo, si usted tiene, esa raquita oración, de media hora, todavía, orando al día, yo no sé usted, cómo va a entrar al cielo, aleluya, porque si usted no habla, con su padre, cómo un hijo, no va a estar hablando, tan siquiera un día, con su padre, si nosotros somos hijos, las puertas del cielo, el camino, los han abierto, que sube y no abriendo eso, para que usted y yo, tengamos comunión, con el padre, y hablemos con él, por eso, es que cuando alguien, tiene una raquita oración, yo le voy a decir algo, y bien el Espíritu Santo, hay una diferencia, que marca, hay un crecimiento, de oración, hay una búsqueda, en la que hay uno, hay un hambre, en la sed, por subiñar, las escrituras, por saber más de Jesús, por saber más de él, pero Jesús, yendo al Espíritu Santo, fue llevado por él, al desierto, solo 40 días, pero, quiero que vemos a otro, cuando a la iglesia primitiva, se le tocó elegir los diáconos, uno de los requisitos, y yo lo he recalcado, eran de que estos varones, fueran llenos del Espíritu Santo, y dice la Biblia, que Esteban, era un joven, un varón lleno de fe, del Espíritu Santo, y de esa Biblia, Esteban, era un hombre, y lo voy a asimilar, en este, en este, en este, en este punto, que tenía la gracia, de Dios, en tan manera, que podía reflejarse, en su rostro, quiero que, rápidamente, vamos a Hechos, capítulo 7, más delantito, recuerden que, esta es una enseñanza, que hoy la he hecho, un poco más directa, para que no se vaya, 734, 7, 51, delante, 7, 51, duro de ser y circuncisos de corazón y de oído vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre así también vosotros a los cuales de los profetas no persiguieron vuestro Padre y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores 3 de 4 3 de 3 vosotros que recibís la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis ojo oyendo estas cosas se enfurecían y en sus corazones y crujían dientes contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y Jesús sentado a la diestra de Dios ojo fíjense bien Esteban reflejaba una gracia de Dios tipo como la de Moisés su rostro se fue tanto mire hermanos ya imagino a Esteban oigan jóvenes era un joven Esteban era un joven pero era un joven que no pensaba en enriquecerse ¿sabe por qué nosotros no somos llenos en la plenitud del Espíritu Santo? porque usted piensa más en el mañana que en el de hoy su vida espiritual usted está pensando cuánto va a salir en el cheque pero no está pensando cuántas horas dejó de oración estos hombres me imagino hermanos si puedo ver Esteban pidiendo esa bendición yo quiero más yo quiero más bendíceme hasta llenarse de una plenitud es por eso que nadie alabado sea Dios podrá recibirlo de la mano cruzada si no primeramente dispone su vida su corazón al servicio de Dios a buscar esta promesa a buscar de esta bendición Espíritu Santo no venía con la mano cruzada usted ¿sabe por qué se va a quedar usted después del recto? por insensato y insensata porque usted tuvo la palabra en su mano no vino un ángel en su mano se la pusieron hoy se les predicó y se hicieron duro usted le dirá un día Señor mira el mensaje estaba duro el que enviaste ese cipote que tú enviaste estaba duro predicaba muy fuerte por eso le va a decir el Señor y no te envías tú también la escritura es tu mano no tenías mi voz para poder alabar o sea leerla y oírla que excusas presentaremos no dije yo que alguno si no tenía el Espíritu mío no podría entrar no era mi hijo Esteban llenos del Espíritu Santo cuando usted y yo lo llenamos del Espíritu Santo lo va a permitirme la gloria de Dios lo va a permitirme la gloria de Dios hermano de una manera que usted menos espere lo va a ver la gloria de Dios mientras canta mientras ora mientras medita la palabra de Dios mientras predica mientras se congelice a otro usted va a ver la gloria de Dios manifestada con sus propios ojos no se lo va a contar ya lo dirá como dijo de oídas de oídas te oído pero ahora mis ojos te ven cuando nosotros recibimos la gloria de la bendición del Espíritu Santo ya no es necesario que lo cuente porque nosotros mismos lo sentimos y miramos lo que Él manifiesta a través de nosotros lo que Él hace a través de nosotros pero quiero hablar de otro hombre al apóstol Pablo yo he recalcado esto mucho pero el apóstol Pablo no dice que solo recibió sino que fue lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo y aún su escama de sus ojos se cayeron es que hermano cuando viene el Espíritu Santo todo hermano es que eso es eso es lo que necesito cristiano por eso esta era la importancia y la preocupación de los apóstoles en la iglesia primitiva este era el desafío que ellos tenían de que todos los que creían en Cristo fueran matizados por el Espíritu Santo porque sus ojos espirituales eran abiertos su entendimiento su corazón todo su ser estaba rendido a los pies de Cristo sabían ellos que despertaba una hambre y una sed hermanos esta es la preocupancia que tenemos que tener la preocupancia que tiene que ver en cada pastor en cada cobernan de que la gloria de Dios de que este derramamiento del Espíritu Santo esté sucediendo continuamente para que aquellos que no han sido bautizados puedan ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios pero no estamos provocando eso nosotros ¿quién ora por eso hermano? la mayoría de pastores no oran para que la iglesia sea bautizada con el Espíritu Santo oran para que las finanzas crezcan para que crezcan en número pero no en espiritualidad oiganme bien lo que les voy a decir ya que preocupancia en nosotros no tiene que ver que esto crezca en número en gran manera oiganme ojo no lo voy a interpretar cuando usted y yo lo disponemos a buscar el crecimiento espiritual es allí donde va a surgir también el crecimiento de la universidad en la iglesia porque dice la escritura que en la iglesia de Jerusalén a mirar como que decían prodigios y señales y que aquellos parones eran llenos del Espíritu Santo muchos se le dirían y el Dios del cielo le dirían lo que sería ser salvos nuestra preocupancia no tiene que ser por estar en un mejor templo de lujo etc oigan no quiero que lo interpretar sino que lo principal de nosotros es de que cada día seamos llenos más del Espíritu Santo y lo demás el Señor se va a encargar preocupémonos por eso todos tenemos que preocuparnos por eso autoridades los diáconos los guerrascos preocupémonos por esto de que la iglesia entera sea llena del Espíritu Santo lo demás tendrá que surgir por la mano poderosa de Dios mire hermano no hay por qué tanto quebraron la cabeza hombre solo hay una cosa que nos importa solo hay una cosa que tenemos que mojarla el demás el Señor los va a guiar que hacer el demás el Señor los va a poner en vuestra mano o acaso tienen el poco cuando dijo yo soy el quien abrió puertas cuantos de ustedes ahora y ahora y ahora y ahora tranquilo hoy nascos cuando Dios mira esta actitud que usted está buscando las cosas del reino que su crecimiento espiritual le va a suceder como Salomón no me pediste esto pero también te lo voy a dar es ahí que Dios en el cielo responde cuando nuestro enfoque es llenarlo del Espíritu Santo del Dios del cielo no vamos a ganar el mundo para Cristo si no lo llenamos de este poder hermanos solfíjense por favor se lo voy a decir oigan como lo estoy diciendo porque yo siento de parte de Dios que en los últimos días mira hermanos yo no sé que va a suceder pero lastimosamente de cien de las congregaciones unos pocos los que se van a hacer ni la mitad no podría dividir eso porque hermanos es que no falta mucho no falta ponerle lupa espiritual para verlo es con nuestros ojos que lo miramos y no estoy diciendo que alguien se crea más brutal que otro no hermanos porque así como necesita usted de Dios no se da cuenta cuánto necesito yo también de él que todos dependemos de él y es que por eso venimos aquí no venimos hermanos si el pastor y cada diácono y cada líder vienen aquí también buscando la presencia de Dios buscando la palabra del señor porque saben que de él dependemos cada uno saben que lo que es el pastor bendice a esta hermana a quien le está pidiendo al señor el mismo le está pidiendo al señor porque él sabe que no puede hacer nada pero si el señor es por eso que usted también quiere que vivirse año en el cielo para que su vida pueda ser bendecida con el Espíritu Santo de Dios oiga amigo usted quiere esta bendición el Cristo la gloria se la va a dar pero hoy es tanto que el Cristo quiere limpiarlo con su sangre y que él depositará el glorioso Espíritu Santo en su vida pero Pablo dice que fue lleno del Espíritu Santo y rápidamente fue bautizado y comenzó a predicar la palabra del señor hermanos necesitamos es que no pidas sobre motivos sino lléname de plenitud yo quiero la plenitud señor porque ahí lo volvemos un testigo de él ahí decimos el poder para santificar ahí se va el miedo ahí se va el nervio ahí hermanos se va esa intimidad que se tiene ahí se va aquella cobardía y viene hermanos aquel glorioso poder que los hace testificar de gloria de gloria de gloria de la gloria de la gloria de la gloria de Jesús que murió el tercer día pero que resucitó allí miraremos la gloria de Dios ahí saberemos que Jesús está a la diestra de Dios con lo que él manifieste cuando nosotros lo movamos haciendo su obra cuando lo movamos guiados por Espíritu Santo del Cristo de la gloria pero quiero hablar de otro compañero que era de Pablo Bernabé dice que este hombre también lo menciona en Hechos que era un hombre bueno y de fe y chido del Espíritu Santo que cuando surgió después de la persecución de Esteban mandaron a Bernabé que estaba en Jerusalén y lo mandaron para que viniese y dice que Bernabé se recogizó a ver la maravilla y el gran número que había creído y los exhortó para que permanecieren en el camino del Señor era un hombre lleno del Espíritu Santo llevando también el Evangelio anunciando a Cristo a esto todo fue que llamó más adelantito el Señor a través del Espíritu Santo apartando a Bernabé y al Pablo para obras que yo les he llamado a los que Dios llama son hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo a los que Dios pone en un ministerio son hombres y mujeres que se están llenando del Espíritu Santo hermano yo les voy a decir algo por muchas palabras por muchas profecías que el Señor les dé y usted no se impone en su corazón buscarla nunca se van a cumplir el propósito se va a morir se va a morir yo he escuchado testimonios tremendos hermanos que hombres y mujeres Dios les dio palabras de profecía que les buscaran que les buscaran porque tenía cosas grandes y estas personas murieron no mirándolo cumplido hermanos fue explícicamente y alguna dice alabado sea Dios escuchar su testimonio que alguna el Señor le ha vuelto a decir alabado sea Dios que muchas almas se perdieron por causa de ella de no oír el llamado que Dios le estaba haciendo pero Dios nadie va a llamar y los propósitos de Dios no se van a cumplir si antes no sucede esto porque Dios va a usar hombres y mujeres llenas del poder del Espíritu Santo y si usted quiere ser un instrumento de Dios tiene que llenarse del poder del Espíritu Santo porque eso trata al Señor Dios no cuenta con calabres Dios no cuenta con aquellos que están atancados Dios no cuenta con aquellos que están acumulados Dios cuenta con aquellos que han dado un paso más allá que están teniendo esa hambre de hacer que están anhelando por las cosas espirituales por las cosas eternas Dios no cuenta con aquellos que están aborados del trabajo que solo se congregan un día Dios cuenta con aquellos que tienen hambre y sed cada día anhelan estar en la presencia de Dios buscando el Espíritu Santo con eso cuenta Señor no cuenta con personas que se han vuelto a acomodar no cuenta con personas que el trabajo se los solvió apenas simplemente su vida espiritual está seca ya no corren los ríos de Guayana tiene una fuente que fluye pero comencé de arriba hacia abajo y voy a comenzar a terminar con los hermanos con los discípulos que había en Iconio dice la Biblia que estos hermanos que iban ahí que después que Pablo tuvieron una persecución se fueron para allá porque allí los hermanos estaban llenos del Espíritu Santo este hermano cuando lo llenamos del Espíritu Santo por mucha imponencia del diablo se rompen cuando lo llenamos del Espíritu Santo no necesitamos otra cosa el Espíritu Santo se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer porque donde el Espíritu Santo está en una congregación él siempre va a estar levantando banderas que el enemigo venga como río él siempre lo va a estar guiando cuando queremos dar un paso mal no es con tu fuerza no es con este ejército sino conmigo él siempre va a estar ahí cuando estamos echando el Espíritu Santo somos iluminados para hacer lo de que Dios quiere que hagamos hasta aún hermanos todo lo que hacemos edificación para el pueblo es de consolación y aún nuestra vida da un paso más allá que es espiritual pero te dice hermano que hoy si fuéramos llenos del Espíritu Santo por eso Pablo le dice a la iglesia de Efesos no es para que hay cumplidos antes el lleno del Espíritu Santo ahí usted se ve un ridículo ahí danzando por ahorita eso no me ha visto en revelaciones en sueños a mano danzando en el Espíritu Santo yo le digo ¿cuántos son los cuantos? porque la danza tiene que venir del Espíritu Santo y yo le digo si yo le he sentido mucho impulso pero a veces como le digo eso a veces nos falta porque no queremos cometer una ridiculidad sino que el Espíritu Santo sea porque mire hermano cuando alguien recibe la danza del Espíritu Santo es como decía hermano es como que le esté brincando al diablo y lo esté pasando es gente que no sabe la gente a veces danza y ni sabe qué está haciendo porque no tienen conocimiento la gente aplaude y no sabe qué está haciendo con la unción del Espíritu Santo porque cada demonio que le atraviesa oye estoy espiritual estoy hablando con gente espiritual la gente no se da cuenta que cuando está cantando es una alabanza de poder y de unción porque fluyendo del Espíritu Santo que el demonio que se atraviesa se sale calabarreado hermano es que tenemos que tener la mente espiritual tenemos que cantar con entendimiento espiritual de que lo que yo y usted estamos haciendo estamos desabratando el mundo espiritual es que por eso a veces cuando usted está orando y los cimientos del infierno están entrevenciendo pero usted después no viene los ataques del enemigo y no está percibido ¿por qué? porque oró fuera del entendimiento no se dio cuenta que su oración fue tan poderosa que estremeció el infierno y el diablo va a responder pero si uno se manija velando percibido ahí no durmiendo sino contarte más alabado sea Dios que si el diablo me tira yo quiero más porque usted se está equipando usted se está llenando policio Pablo orar todo tiempo oración en el espíritu no fue solo con nuestro entendimiento sino oración que vaya del poder del espíritu santo aleluya aleluya hermano tristemente hoy es el tiempo de llenar del poder del espíritu santo hoy es el tiempo de que usted comience amén aleluya a desplazarse a sí mismo y decir no si no me lo das quizás yo voy a salir de mi compromiso de predicar esta enseñanza pero que triste sea para saber que un día el Señor le van a recordar estas palabras porque si fueran mis palabras yo no estaría para aquí solo hay un hermano que supo la resistencia que yo tuve para no parar y predicar de esto y que quizás por esa podría decirlo resistición ha habido consecuencias pero un día usted se dará cuenta que oyó esto y que yo no soy nadie y que ni tengo seguridad pero que Dios a veces te vi como dijo Pablo de mi parte de mi sabiduría usted ha oído una palabra y se dio cuenta que un día cuando esté ante el trono de Dios se va a dar cuenta se va a dar cuenta de lo que yo de lo que yo el Señor era yo te hablé y no me viste no me viste ¿entiendes cómo yo le doy la iglesia ¡Gracias! Recitamos, Espíritu Santo, recitamos de tu fuego. ¿Por qué dejaste de llorar? Comenzaste a buscar el doctivo en el Espíritu, sabes no pedirle al Señor, pero dejaste de llorar. ¿Qué pasó? ¿Por qué te tuviste? Estaba a punto de recibir esa bendición. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tú que me estás oyendo, yo no sé con quién estoy hablando. El Señor estaba a punto de hacerlo. ¿Por qué no perseveraste en esa oración? Acuérdate de esa palabra que decía, yo quiero eso. ¿Por qué no sé con quién estoy hablando? ¿Por qué no sé con quién estoy hablando? Tú que cuidaste esta vida espiritual. Es espiritual. Yo quiero más, quiero más y más y más. Señor. Señor. Yo quiero más y más. Señor. Señor. Yo quiero más. Señor. 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 y consuelo en el Señor amado, oh Dios, el poder del Espíritu Santo venga Señor, como tú lo prometiste Señor, oh Espíritu Santo restaurarías, que ha sido dañada sobre su vida Padre, tenemos amigos en esta noche, ¿la tenemos? queridos amigos que están en esta noche, que yo te amo y que eres salvado, no espere que alguien te llame, esta es la oportunidad para contigo, el Espíritu Santo está aquí iglesia, puedo sentirlo de una manera especial, Él está aquí, Él está aquí para fortalecer y consolar, Él está aquí para levantar vida, amigo tú que perseveraste en una ocasión, el Señor quiere que tú vuelvas a empezar y esta es la noche que puedas empezar, queremos hacerlo hoy, permíteme ahora por ti, quiere darte esa bendición el Señor, Jesús te amo, las oportunidades que el Señor te ha dado un día que un día puede acabar, ha sido muy amado por el Señor, y más por el pueblo Señor, oiga bien lo que te voy a decir, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero pasar, yo quiero más, 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 yo quiero más No pones ese obstáculo. Estás diciendo al Señor que no. Y Él te ama mucho. Porque has sido muy amado. Él te ha querido llamar la atención de una manera u otra. Las cosas que tú has hecho no te han salido bien. Porque el Señor te ha querido llamar la atención y quiere tratar contigo. Pero quiero que pienses en esto. Porque siento de parte del Señor. Que miras la actitud cada vez que tú le rechaces. De la mucha pisa que el Señor te ha dicho. Que vuelva a sus caminos. Y que Él te está esperando. ¿Cómo crees que es así el Señor? Si Dios me hace que recalque eso en ti. Que eso no lo piense. Yo termino con eso. Porque quiero que tú te lleves. Tú tienes la fortuna. Pero un día. Nunca le digas al Señor. No me hiciste su naturaleza. El Señor te dirá. Te di nosotros. Solo te di una. Te di muchas. ¿Qué quieres hacer? Vamos a la iglesia. Ahí lo vas. Amigos que ustedes están diciendo Vamos a la amistad Vamos a la iglesia orando Amigos que ustedes están hablando No se hagan fuerte Señor está aquí, está tocando su corazón No se hermanos Pero Lastimosamente Para muchos el Señor está haciendo una gran advertencia en esta noche Ha venido a muchos corazones en esta hora Y está aquí Amigos que ustedes están diciendo Jesús te ama y te quiere salvar Amigo Jesús te ama y te quiere salvar Vaya ese tiempo Pasa adelante, quiero hablar por usted Si los hermanos te hiciste Es porque te aman Y es porque hay una alma dentro de ti Que gime Para alcanzar esta misericordia que ha sido extendida sobre ti El centro del andillo de la misericordia de Dios se ha extendido sobre ti Oiganme querido amigo Estoy hablando palabra del Señor El centro de la misericordia del Señor está extendido sobre ti Pero mira lo que te están diciendo Está a punto de quitarse ese centro de misericordia que se ha extendido Ese centro de la misericordia de Dios se ha extendido sobre ti Solo volteame a ver Volteame a ver Está a punto Que ese centro que se ha extendido sobre ti Misericordia Está a punto de ser quitado Y cuando ese centro sea quitado Algo puede suceder Las oportunidades se acabarán El centro de la misericordia de Dios está extendido en esta noche Para cada amigo que está en esta noche Muchos están recibiendo Una emergencia grande del Señor Que su centro de su misericordia Está extendido Pero está a punto de ser quitado Oiganme lo que estoy diciendo Está a punto de ser quitado Ese centro de su misericordia No sé, los que leen la Biblia me están entendiendo lo que estoy hablando Amasho, povaria ¿Hay algún amigo más en esta noche? ¿Qué quiere traer de su vida? A una amiga, a un amigo Repitan esta oración Esta oración Si ustedes la confiesan de todo corazón Y creen de todo corazón Recibirán la paz Y la bendición Que Dios tiene para ustedes Repitan esta oración conmigo La iglesia por favor en comunión Ojos cerrados No quiero a nadie extraído Señor Jesús Repitan conmigo Esta oración los dos Abro mi corazón hoy Dentro de mi vida Perdóname Perdóname Reconozco que he pecado Límpiame en tu sangre Y ahora Señor Dame la paz Que pasa sobre todo entendimiento Dame tu paz Abro mi corazón Abro mi corazón Entra en mi vida Te recibo hoy Como mi salvador Como mi Señor Señor Ayúdame ahora A permanecer firme A que sea bautizado Y a que sea lleno De tu Espíritu Santo Quiero que sea yo Señor Un templo Un templo Y morada De tu Espíritu Santo Gracias por perdonarme Escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Quiero que la iglesia Se ponga de pies Ya vamos a terminar Aquí en ese momento Pueden ponerse de pies Solo Quiero que en esto Vamos a tratar una oración Con esto cierro Si hay alguien Oye mi lo que voy a decir Si hay alguien Que necesita oración No importa Por qué Estoy viendo lo que Obtumbro hacer Pero si se necesita oración Por sanidad Por fortalecimiento No quiero que me lo digan Pero si no quiere pasar Sencillamente Quédense Vamos a tocar este cántico Concéntrese a Dios Y yo voy a Cerrar con esto Como yo Que te amo Permíteme Solo alguien Que está Allíendo al Espíritu Santo Puede adorar al Señor Solo alguien Que quiere más De Él Rinde su vida Jesús Te abrazaré Permíteme Levantar mis manos Y a mí te voy a decirte Lo mucho que te hago Permíteme Cantarte Encontrarme Encontrarme A tus pies Encontrarme En tus brazos Esto me lanzaré Sé que tú vienes Señor fortalece esta noche Señor Espíritu Santo, sé que estás aquí Gracias por este salvo También sé que buscamos Pero Señor Vamos a cantarlo todo Mientras dola Señor Vamos a ir declarando salida Mientras tienes acobrión Acabamos salida Señor Amasso con la maldita Uso como la tierra Que va a la maldita Un día amándole Mientras que si va a la maldita Que va a la maldita Que va a la maldita Un ritmo a la maldita Le beso, le beso Aleluya 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 Levanta mis manos Levanta mis manos Perdítenme Te siente De eso mucho que te hago Perdítenme Cantare El sabor que es el sabor que es tierra amada en tu agua Y se pierde el amor de la vida Dile Señor El sabor que es tierra amada 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 Perdítenme tu vida Yo mucho me he cambiado, permíteme cantarte y posarme a tus pies, permíteme cantarte y posarme a tus brazos, tú me lanzaré, permíteme adorarte, levantar mis manos y permíteme decirte lo orgullo que te amo, permíteme cantarte y posarme a tus pies, dibujarme a tus brazos, tú me lanzaré, permíteme cantarte y posarme a tus brazos, permíteme cantarte y posarme a tus brazos, tú me lanzaré, permíteme cantarte y posarme a tus brazos, tú me lanzaré, permíteme cantarte y posarme a tus brazos, permíteme cantarte y posarme a tus brazos, tú me lanzaré, permíteme cantarte y posarme a tus pies, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, me concentro con este pueblo, me concentro con mi hermano, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, declaro fortalecimiento Señor, es perigual, aleluya, 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 declaro sanidad sobre las pistas, abren los oídos, abren los oídos, desaparece todo dolor, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por la palabra, por esta palabra, gracias Jesús, gracias por decirte a mi hermano, 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 vamos a reclamarlo, vamos reclamarlo este año, vamos, ya lo viste, señor padre, abrazó esta pasión, la llevó a su parte de la gente también, salta Señor, en el poder de la palabra, en el nombre, Gracias Padre, gracias por sanar los cuerpos en el estado Gracias Señor, gracias Padre Nadie su queda nada Él hizo y queda más el soco Nada más el soco, arriba Nada más el soquí y nada Nada más el soque y nada más Uy, soquí y yo el soco Nadie su quiera nada más acá Sale, nadie su queda Dale, miro Aquel que está pidiendo por el motivo del Espíritu Santo Y aquel que me ha podido… ¡Macher duda! ¡Dale más! ¡Del nada Espíritu Santo te ruego! ¡Más Espíritu Santo! ¡Más Espíritu Santo! ¡Más Espíritu Santo! Una unción especial ¡Un …! ¡Dale, miro, la sangre ¡Dale, miro, la sangre! ¡Perdale, miro, la sangre! ¡Perdale, miro, la sangre! El Espíritu Santo 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 Lo demás Pero el Señor El Espíritu Santo Pero el Señor El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo